Hola, soy Iván, te doy la bienvenida a Reseña Perfumes. Hoy hablaremos de Why de Yves Saint Laurent, versión Eau de Parfum. Un perfume que desde mi punto de vista está sobrevalorado y no tiene brillo. ¿Quieres saber por qué? Why? Te lo explico en este video. Acompáñame. Bueno, este perfume fue creado en el año 2018 por el perfumista Dominique Ropion. Bueno, este perfumista tiene en su porfolio más de 230 creaciones, dentro de las cuales, por ejemplo, voy a mencionar algunas, está Barbary Bridge Rift Intense, perfume que cada vez me gusta más por lo juvenil y sexy que es. Y el perfume de mujer Euphoria de Calvin Klein, un perfume sexy, elegante, distinguido, con clase, que si una mujer usa esto en un día frío, es imbatible. Pero volvamos a Why de Yves Saint Laurent. Este perfume es un fouillé, que significa el hecho, aromático, especiado. En las notas de salida lo que se destaca principalmente es una manzana con jengibre que le da la nota pulsante y la bergamota que le da una nota cítrica. En la nota de corazón está el geranio principalmente, que le da un toque floral. Y en la base está el haba tonka, que le da un toque dulce a esta manzana en la salida, y también el amberwood, madera de cedro, incienso y belgiver. ¿Qué podemos comentar de esta fragancia? ¿Por qué es sin brillo? Porque esto huele sin ser un mal aroma. De hecho, huele bastante bien y hay muy buenas reseñas de esto en internet. Pero no tiene brillo porque no destaca. Es una manzana acaramelizada con un poco de maderoso y en el cual todo esto no luce. Es fresco, más o menos. Es dulce, más o menos. Es elegante, no es tan elegante. Es una fragancia más del montón. A mí me da la sensación que es una fragancia comercial, que los ejecutivos de Yus and Lauren se juntaron y dijeron que tenemos que lanzar al mercado algo que sea un éxito en venta, algo que compita con Paco Rabanne Invictus, algo que compita con Paco Rabanne Guamilio y nació esto. Se dice que esto está inspirado en Dior Savage, en Blue de Chanel, pero la verdad es que Dior Savage, a pesar de que también está bastante masificado, está por sobre esto y para qué decir Blue de Chanel en cuanto a clase, en cuanto a distinción, está varios pasos por sobre Wilde de Yves and Lauren. A mí esta fragancia, en la parte dulce que adquiere en el secado, me trae recuerdos sin ser un clon ni nada de eso, a esta de acá, Mabosan por Louis in Black. En el toque dulce, el caramelo que tiene esta fragancia, me trae recuerdos a Wilde de Yves and Lauren, pero esta vale cuatro veces el precio de esta. Pero no todo es negativo. ¿Qué cosa positiva tiene esta fragancia? A ver, es versátil, súper versátil, se puede usar en todo momento en el año y el toque dulce también la hace apta para un uso nocturno. Para oficina, totalmente, para eventos casuales, totalmente, es de gusto femenino, sí, genera cumplido, sí, pero no te vas a destacar más allá porque no genera una gran memoria olfativa. Otro punto importante es que esta fragancia es bastante juvenil. A pesar de que la nota de incienso le da un tono levemente ahumado y algo maduro, el resto de las notas, como la manzana, la batonca que le da la parte dulce, la bergamota que le da lo cítrico, hacen una fragancia que puede ser usada perfectamente por personas de 20 años hacia arriba. Como se trata de una fragancia resutona, no vas a quedar mal, pero insistimos, no te vas a destacar. Con respecto al frasco, también tiene un diseño bastante original y hermoso. Tiene una hibiega incrustada en la parte de vidrio que queda bastante bien. ¿Qué decir sobre su proyección y duración? La duración en mi pH dura no más allá de 6 horas, una duración promedio, y la proyección las 3 horas bastante discreta y después baja considerablemente. El punto negativo que tiene esta fragancia, como dijimos, es una fragancia promedio. Esa es la palabra clave en esto. Es una fragancia promedio que no destaca más allá. El punto negativo es el precio. Esta fragancia está del orden de los 86.000 pesos, más o menos, la versión de 100 mililitros. Con ese dinero, tú te compras 3 fragancias. Ventry for Men Asher, Ventry for Men Intense y Ventry for Men Absol. Estas 3 fragancias te las puedes comprar por ese mismo dinero y yo creo que no hay donde perderse. De hecho, esta es más fresca, es más elegante. Esta es lejos más elegante y con estilo y esta tiene mucha mayor jerarquía que White de Yves Saint Laurent. ¿Quién usaría White de Yves Saint Laurent? Por lo juvenil, por lo versátil, por lo casual, la usaría el cantante Ed Sheeran. ¿Qué nota le ponemos a esta fragancia? Esta fragancia no destaca más allá. Es una fragancia bastante comercial, bastante promedio y en mi opinión, merece un 5 sobre 10. Nada más. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comparte y no olvides por favor hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima recena. Adiós.